Hoy estamos aquí en Motos Medina Spain y lo que vamos a ver hoy va a cambiar en... O sea que la moto que vamos a ver hoy, para julio, habrán cambiado, muchas de ellas. Bastantes. Bastantes, ¿no? Como todas, porque como veréis, todas las de arriba no se van a tocar. Las de arriba no se tocan. Muchísimo trabajo, con grúas, pero bastantes de las de abajo, bastantes de las de las jaulas, se cambiarán. Ah, muy bien. Así que nada, aquí esperamos. Aquí esperamos, ¿no? Motos Medina Spain. Eso es. Alcalá de Ganares.